Música Por lo tanto, bueno, con todo esto nos estaremos toda la próxima semana desarrollando un conjunto de actividades, una venta por cierto bastante intensa y esperamos con esto pues que el destino costadez dentro del destino real y dentro del destino canaria, no somos islas dentro de este mundo, sino que somos parte también y como somos parte también de lo que es la marca España como marca turística, pues seguir trabajando, visibilizarnos y saber, bueno, que esto es una tarea ética, estamos todos, por eso digo que el destino está movilizado y cuando digo que el destino no ha movilizado me refiero a que no solo el ayuntamiento, el ayuntamiento intenta jugar su papel de la misma manera posible, pero está también, está el sector privado, el sector empresarial que como digo, pues ha hecho un gran esfuerzo de renovación, se han incorporado como digo nuevos productos y seguimos en esa onda, está el sector de los trabajadores también, que que bueno, gracias también al apoyo del gobierno hemos podido mantener hibernado todo el sistema para salir con nuevo impulso, con todas las posibilidades de transformación sobre la que ya veníamos trabajando, es decir, no es una novedad, es decir, recordarán que decíamos esto no es una época de cambio, esto es un cambio de época. Bueno, pues la pandemia lo que ha hecho es poner en evidencia la necesidad y la urgencia de ese modelo que tiene que responder a nuevas exigencias, que tiene que ser mucho también con la discusión de lo que son las redes, de lo que son todas las nuevas tecnologías que están cambiando, los modelos de comercialización, los modelos de relación con el territorio al que se dirigen, con el conjunto de ofertas que hay en ese territorio. Y en ese sentido, pues vamos también, pues, sapando por qué contamos también con un conjunto de ofertas complementarias muy importante, hemos mejorado muchísimo todo lo que tiene que ver con la gastronomía, hemos mejorado también todo lo que tiene que ver con la oferta complementaria, con un espacio tan potente como decía el parque, si considerado en el parque del mundo también, o sea, tenemos elementos para tener una presencia potente y además creo que estamos también posicionados. Participaremos en el foro del CELTUR, tendremos la asamblea de la MIT, estaremos en la inauguración del Estado de Canarias, por supuesto no nos perderemos el premio de Alte Royal River como mejor hotel de España, también haremos la presentación de la asociación de municipios turísticos, de la cual la parte de nuestro alcalde, también estaremos en nuestra presentación que será el miércoles 19 a las 9 de la tarde en el stand de la MITC, luego el alcalde también participará en dos meses de trabajo, una mesa a propuesta del ministerio como presidente de la MITC y también FITU-TECH como liderado por el ITH y coordinado por el ITH como miembro de la MITC. También aprovecharemos para presentar el cartel de la próxima edición del Rally Villa de Adeje, que sigue siendo una prueba valería para el campeonato de España, de ERC y también para el campeonato de Europa. Hablamos reuniones fuera del ámbito de FITU-TECH y conjuntamente participaremos también en reuniones propiciadas por la agenda de turismo de Tenerife sobre reuniones más técnicas con agencias de viajes, turcuradores y compañías aéreas.